¡Primer round! Y lo vemos de negro para el huracán y así que vamos a comenzar esta batalla 10 asaltos de acción y adrenalina el campanazo y nos metemos en la guerra Un buen cross Una buena mesa Junto a Marial Espinosa, Chava Rodríguez, gracias por hacernos parte de su día Bien En este viernes, mañana, revisa su guía y acompáñenos Oseo, por la tarde desde el Reino Unido, también comienza temprano la acción de la UFC Muy bueno Y ahora quiero ver a Joe Joyce Muy bueno Lo que trae después de esas dos derrotas contra Zileizan Eh, lo sorprendió Puede ser un espejismo, Renan Ahora el huracán Montoya no ha podido entrar Trabajándolo bien La peculpa para el Coneco González Por motivo de la pelea No, se encasquilló por ahí el huracán Montoya Con motivo del peleonón que nos acaban de regalar Herrera y Piña en la batalla anterior Felicidades a Boxstars por una tremenda combinación Recuerdo que en alguna ocasión, por ahí en la arena Coliseo Buena guardia Me tocó ver que la gente le aventaba dinero ahí a los peleadores Para que se llevaran un bono Reconociendo su entrega, ¿no? Que se habían acoplado los estilos Eh, no les aventaba el dinero, pero sí Oye, y llegó con un buen golpe de Montoya Montoya conectó bien la derecha La domina Sí Pero lo estaba esperando el Coneco con esos golpes ascendentes Y está entumido, todavía no sabe dónde está el huracán ¡Oh, qué salto! Un Superman Punch ahí, más o menos Está bien, un buen combate Va por su presa Un buen round Tremendo ganchito de mano izquierda Rodilla en tierra nuevamente para Montoya en segunda ocasión ¡Mmm, qué duro para Montoya! Hay tiempo Últimos segundos Últimos segundos Y como es el tiburón que ha visto sangre Va por él el Coneco González ¿O le va a dar un round más? Va de poder a poder y el campanazo lo separa Segundo round Regresamos al segundo round de esta pelea ¡Ay, papá! Como dice el juez Barbosa Un buen cross A ver qué pasa con el Coneco Al enemigo Niagua Se fue dos veces a la lona El huracán Montoya Bien A ver si lo puede terminar aquí ¡Buen combate! ¡Correcto! ¡Uh! Y va por él Y es a siete a favor del Conejo En el primer asalto Ya sabe usted que mal empieza la semana Para el que ahorcan el lunes Y contra las cuerdas Montoya No, tan malas condiciones No más Tiraron la toalla Volento gratis al país de los sueños Y con una contundente presentación devastadora El Conejo González Se lleva a la pelea coestelar Sin dejar duda alguna de su supremacía En el primero lo mandó a la lona Y lo decías bien Renato Venía del mejor golpe de parte de Montoya La reacción del Conejo González Lo atacó al hígado Se va a la lona Y después era cuestión de tiempo Rapidito La definición por parte del Conejo González Que hay que decirlo No la cruza a su león Bueno Su victoria número 15 Y su knockout número 9 Y todos estos son Ahí todos los que firman cheques ahí arriba Ajá Oye Un abrazo ahí para el buen Para el buen Mitchell Salomón Que está conectado aquí con la señal de ESPN Ocaut También para Mi querido Ernesto Rodarte Hoy Haciendo El seguimiento de las redes de ESPN Ocaut El Mitchell que invite a jugar golf No ha querido que le ganen el golf A Mitchell El vencedor El vencedor Con el núcleo técnico El empujo para Alejandro El conejo González Alejandro El conejo González se lleva Esta pelea Esta pelea Tremendo Knockout Puede llevarlo en varias ocasiones A la lona Lo termina en el segundo Tremendo ¡Gracias!